Libertad para los presos políticos Libertad Abajo la dictadura Abajo la dictadura Patria y vida Patria y vida No más dictadura No más dictadura Abajo la dictadura Patria y vida Libertad para Cuba Libertad Libertad para todos los presos políticos Libertad Patria y vida Patria y vida Abajo la narco dictadura Castro y Manel Abajo Fuera el estado fallido cubano Fuera Cambio del sistema político económico ya Cambio Libertad para Cuba sin dictadura Libertad Viva Cuba libre Guantanamén Abajo el comunismo Ojo Cuba para calle Levántate Libertad para los presos políticos Libertad Abajo la dictadura Abajo la dictadura Abajo la dictadura Abajo Oye Canel Tu eres un asesino Tienes intimidado al pueblo de Cuba Abajo la dictadura Abajo la dictadura